Ahorita, ahorita, en redes, o sea, con campañas y todo, lo pueden ver en la otra app. Ya empezaremos a hacer aquí cosas, ya empezaremos a hacer aquí cosas. Ya fue todo el cuento. No, solo la parte de atrás. Pero si de verdad quieren que se los cuente, se los cuente, es rápido, es rápido. Dos velas blancas en la esquina. Cuídate del valle de la sombra de la muerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Me están embrujando? ¿Por qué siempre tienen los ojos rojos? Pues porque estoy cansado. Yo creo que siempre porque los veo ya noche, ya que estoy llegando a mi casa, entonces ya estoy cansadito. Nos prometiste que nos ibas a contar de cuando saliste del closet. Eso es cierto. Tienes toda la razón. Pero así como en vivo, mejor en un TikTok, así como largo, o en una historia, o en historias, o cómo será mejor. Ojitos rojos por la contaminación. También, porque me pican. O sea, tengo que usar góticas. Este. Y me la ves. El nuevo zoom. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya regresé! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ay, Jack! ¿Estabas tú saludando a la gente? ¡Ay, muy bien, gordita! Y me volteé a ver así. Este, ya me puse gotitas. Se fue. Y ni cuenta. Me di cuenta, no. ¿Qué les cuento? Ah, el libro. Jack es lo máximo. ¡Sí! Guapo con todos sus ojos rojos. Miren, ya se van a empezar a blanquear un poquito. Jack nos ignora. Jack hasta me odia a mí. ¡Qué lindo eres, Juan! Y si ustedes también. Jack y Ofes son familia. ¡No! Solo son como, pues ya parejitas. Se aman y se adoran. ¿Usas lentes cuando estás con el celular? ¡Sí! ¡Sí cuando estoy aquí! O sea, pero pues fuera no. O sea, pero... Para ver películas, para todo, sí, estos. Pero es que si los uso, se ve el este. Pero pues con esto los podría leer mejor. Cuéntanos ahorita cuando saliste del clóset. ¡Sí! ¿Será? ¿Sabes qué quieren en el libro? ¿Quieren que les cuente cuándo salí del clóset? ¿Qué prefieren? ¿Cuál de las dos prefieren? Y lo hacemos. Nos dijiste que preguntábamos sobre el tatuaje cuando estuvieras con el ápil. Y le decimos, y se los conté, se los conté, a ver si alguien de aquí vio, vio que les conté de los tatuajes, para ver si, para ver si alguien lo vio. Libro, 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 story time. Uy. Viñe, habla de vinos y copas. No, no. Ese, el que sabe es el apio. Cuando saliste del clóset, cuéntanos. Todos tenemos tiempo. El libro es una hoja. El clóset. ¿Te diste cuenta que apio es envidioso porque es tu pareja? ¿Qué? ¿Te diste cuenta que apio es envidioso o porque es tu pareja lo vas a negar? ¿Cómo? No entendí. Pero no, no, no. Aquí no empecemos con hates. Este, clóset, clóset. No. No, me perdí lo del tatuaje. Eh, a ver, si alguien sabe. ¿Alguien vio de aquí lo del tatuaje? Del diente del león, la florecita, el tatu del apio. ¡Exacto! Muy bien. Justo ese. Justo eso. Ahí está la explicación de lo del tatuaje. Ay, no, qué horror esos comentarios. Ni los peleemos. Que aparte ni saben escribir, entonces no les entiendo nada. Este, si lo vimos, tiene una hoja de diente del león. Exacto. Vean lo chiquita que es. O sea, es más chiquita que mi mini uñita. O sea, es que quiero que entiendan el tamaño real. O sea, ¿cómo se los enseño? Bueno, es mini. O sea, lit. Vean. Mini, mini. Bloquéalo. X. La verdad no sé ni cómo y pues no vamos a perder el tiempo en eso, chavos. Prefiero platicar con ustedes. Ya estamos en 117 mil. Muy bien, muy bien, muy bien. Y un objetivo cumplido y mucha platiquita, mucho like, mucho amor. Que haga una pelea. Que, o sea, creo que todavía no, todavía no estoy para hacer una pelea, ¿no? O sea, no entiendo. O sea, creo que, creo que no. Qué gesto tan más lindo. Gracias, qué lindo. Ay, viño. Por moderadores, yo puedo hacer una plis. No sé qué es eso. Si me explican, pues lo ponemos. Seguido te veo en la calle, pero me da pena pedirte una foto. O sea, seguido de que muchas veces me has visto en la calle. Qué raro. Pues pídeme una foto. ¿Por qué me ves en la calle? ¿En dónde o qué? Ya le terminé el servidor a Wendy y te voy a mandar un video. Ay, súper. Pura buena vibra. Sí, exacto. Viñe, nos gustan tus rolas que pones en tus historias. O sea, las que pongo de fondo en los restaurantes vacíos o las que les canto. Un saludo. Hola, no te molesta que te pidan fotos en la calle. Cero, cero. Al revés, me gusta. Me gusta conocerlos. Estás increíble. Alegras el día con... ¿Qué onda todos? ¿Cómo están? Qué risa. Tim Viñe, los amo. Por favor, canta al pasar. ¿Por qué? ¿Por qué quieren que canta al pasar? Ya el último live hicimos todo un karaoke y me eché un millón de canciones. Este, perdón, sin cómodo. Por, por. Los maladraros son personas que bloquean o silencian malos comentarios. Si quieren nos ponemos. Solo no sé cómo se pone. Este, compara tu tatuaje con una moneda de 10 centavos. O sea, hermana, ¿de dónde voy a sacar una moneda de 10 centavos? Tengo un monederito. Este, ya le nos el cuento. Pero, ¿sí? Yo, yo feliz. De tu monedero. ¡Hola, Ale! Bien, por ahí está Ale de la Madrid. Para que lo saluden. ¿Lo podemos meter, será? ¿Puedes? Ale, ya puedes meter. Ya puedes entrar. Sí, te invito. ¿Quieres que te invite? ¿Quieres que te invite y platicamos? Sí, 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 sí. Pero, pues, a ver si me sale. Hoy, hoy no. Hoy, si, Maric, te invité a ti. Sí, y no, sin querer, y no a Ale. No sé cómo se... Ah, miren. Ya va a salir Ale. Para que le den mucho amor y también lo sigan porque apenas está empezando su TikTok. Bueno. ¿Cómo le hago? Ahí hay una camarita. ¡Hola! Pica la camarita, pica la cámara para que te podamos ver. Ahí estoy, ¿no? O sea, está tu voz, pero no tu cara. ¡Hola, Ale! ¡Hola, JP! ¿Cómo estás? ¡Eres lo máximo! ¡Bienvenido! Oye, todavía no puedes hacer tu live, ¿verdad? Es que estás empezando. No tengo idea. Es que soy nuevísimo. O sea, el lápiz apenas lo abrimos hace como tres días. Soy tetísimo para esto. No sé qué ponerlo. Tuvo cosas y es como de... ¡Uy, qué marido! No, es que ahorita, como todavía estás empezando y todo, solo sales en chiquito, pero bueno. Pero para que la gente te conozca y te vaya a seguir y empecemos a crecer. ¡Qué poca! Porque dicen que se nota. Sí, ténganme paciencia. Estoy en el teatro. ¡Exacto! Ténganle paciencia y denle, amor. ¿Estás en el teatro? Estoy en el intermedio de Mamma Mía. Este es mi jamerino. ¡Ah, está cool! O sea, ¿estás en obra ahorita? Sí, en el intermedio. Ah, ok, ok. ¿Y tienes otra función o ya solo es hoy? Nada más es la mitad y ya termino la obra. Ah, bueno, bien, ¿no? ¿Qué hacía? ¿De qué estás platicando en el live? ¿Por qué estás aquí? Voy a... Ok. Ahí está. ¡Vamos a la guitarra! Oye, pero a ver, Ale, voy a decir por qué... ¿Por qué me están mandando regalos? ¿Vas a venir? ¿Qué? Que si yo te invitaba ayer, no ibas a venir. Porque estaba en un evento. ¿Verdad? Pues por lo que sea. Me dejaste plantado en el desayuno de ayer en la mañana. O sea... También estaba en un evento. Así le dicen. Lo dicen de otra forma, pero no podemos... Oye, bueno, pero ya vamos a convivir bien, bien. Bueno, un rato, el próximo viernes. Hay que hacer algo la próxima semana. Oye, tienes que contarles de tus fiestas, lo chingón que eres para hacer fiestas de Halloween, los disfraces. Eso lo tienes que compartir porque son increíbles. Hay concurso. Es que pues, ahorita no hemos hecho. No hemos hecho, pero ya vamos a hacer una. Vas a hacer una de Halloween, muy pronto. Voy a hacer la de Halloween, que va a estar buena. Oye, pero hay que hacer algo lunes, martes o miércoles, para que puedas estar... Bueno, lunes o martes. Yo desde el sábado estoy libre. No, ¿cómo? ¿No tienes show? ¿El domingo? El domingo. Sí, perdón. El lunes estoy libre. Ah, pues por eso. El lunes hay que hacer algo para que puedas estar. No tengo pareja. Mi teléfono es 55. Y yo se los paso al ratito. Oiga, miren, tengo... Me aventaron una vez un simi de Mamma Mía al final. Tengo este. ¡Ay, está increíble! Tengo este. Qué culo, o sea, ya te mandaron dos. Ya me aventaron dos. Así que cuando vean a Mamma Mía, avíntenme. Ya fueron a Mamma Mía. Ya fueron a Mamma Mía. Tienen que ir a verlo. De verdad no saben lo padre que está la obra. Está bien padre, ¿verdad? Sí. Sí, yo quisiera regresar. Aquí es mi micrófono. Oye, ya me voy a ir porque ya voy a entrar. Ok, suerte. Por invitarme, saludos a todos. Si regresas y seguimos, te vuelves a meter. Órale. Órale. Les mando besos. Me salgo ahora. ¿Cómo me? Espérate. Ah, ya. No, no sé cómo salirme, pero ahora... O sea, por ahí tiene un tache y te sales. Ok, bye. O llévanos al escenario. Pero no se ve porque estoy chiquitito. Sí se ven y sí se ven. Estos son los camerinos, míralos. No, no, quitaste la cámara, quitaste la cámara. ¿Sí? ¿La quité? Sí. ¿Ya no? Ya. ¿Quién es? Estos son los camerinos. ¡Hola! ¡Hola! La maestra directora. ¡Hola! ¿Tienes en tus botitas más segurosito a tú todavía, verdad? Niña. O sea, está enorme atrás. Estos son los camerinos. Ah, ok. ¿Y se me diste con la mano? Entonces corres aquí. Ah, tercera llamada, con permiso. Corre, corre, ya me toca. Ay, qué coño, eso es el escenario. Ah, y está lleno. Es un compañero que no ha comido desde la mañana y que está comiendo. Sí, no está comiendo. Bueno, les mando besos. A ver si ya me voy. ¡Órale, nosotros también! ¡Suerte! Love you. Oigan, pues ya vieron que hasta allá le lo amamos. Que bueno, para que también le vayan a dar amor a él y, pues, ayudarlo a seguir. Gracias por lo que me mandaron regalitos para que los vieran. Este... ¿Y qué estábamos diciendo? Ay, pues, miren, ya hasta les tocó el backstage de Mamma Mía. Ya cuando crezca, pues, ya él lo hará en grande y ya se los enseñará. Pero, pues, ya le dije que, pues, grabe ahí, que grabe ahí y los enseñen. Este... De Alex, se parecen mucho, se te hace... Me... Es de... Es una amiga, sasa, sasa. Pues, es el mejor amigo de Lapio y por eso lo conozco. Pero, pues, después... ¡Ay, gracias por tantas rosas! ¿Qué? 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. ¡Qué montón! No, 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 no. Un ramonón. Así. ¡Gracias! ¡Gracias, Jessica! Por todas estas rosas. Gracias. Este... Como es amigo de Lapio, pues, mejor, mejor amigo de Lapio. Pues, yo lo conozco, pues, ahora desde hace mucho tiempo. Eh, pues, seis años. Entonces, pues, ya somos muy, 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 muy amigos también. Eh... Él salió en la serie José José. Sí, él fue José José. Where is Apio? El Apio. Pues, acaban de hacer un en vivo antes de mí. Este... Eh... Viñe, pero... No, no... Yo no puedo contestar nada que no esté en mis manos. Mejor eso pregúntenselo a él. Un ramón buchón. Exacto, así. De esos que, ya sabes, que es rosa, 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 rosa y casi que hechas con billetes y salen así. Con... Así de que no lo pueden ni cargar. Ah, qué risa. Este... Exacto, es mi cuñado. Eh... Tus uñas, qué bonitas. Gracias. Juanpa, se estaba cortando... Se estaba cortando las uñas de los pies mientras hablaba con Alex. ¿Yo? No. Este... O sea, ¿por? ¿Por qué? Qué raro. Eh... Con tanta rosa hubiera apagado la guitarra. No, no. Cada quien el regalito que quiera. No importa. Todo se agradece. Hasta los likes que estén aquí platicando conmigo. Todo. Soy fan de Cuatro Lunas. Es padre, ¿no? Esa a mí también me gusta. Guau, no lo ubicas, es excelente actor, pero excelente. Ay, gracias por la coronita. Juan, eh... ¿Por qué dicen lo de las uñas? Mañana lo vas a acompañar... ¿A quién? ¿A dónde? ¿De qué? El libro... Ah, sí, 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 sí. No te pongas el oso de Nico. Felicidades a tu madre por tenerte un hijo tan educado y sencillo. Gracias, ya luego les presentaré también a mi madre. ¿Conoces a Luja? No. O sea, sé quién es porque... Pues trabaja con Ale, pero no lo conozco. O sea, no lo conozco de hola, hola, hola. Este... Me encantan, son los bellos. Vengan a Monterrey. Pues no estaría mal, ¿eh? Yo no entiendo los regalos. Yo tampoco. Trabajo por donde te hacen las uñas, por eso te veo seguido. Ah, pues vivo por ahí. Gracias, Simmer Week. Gracias, Simmer Week. Gracias, 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 gracias también por los likes. Oigan, qué lindo que estén aquí, qué lindo que estemos platicando. La verdad es que me gustan mucho nuestras noches de lives. Se los voy a confesar, sí me gustan mucho. Me encantan tus buenos días, colegrita. Gracias. Alejandro de la Madrid es conocidísimo muy, la verdad. La verdad es que es un excelente actor. Para los que no sepan, aquí en México él es un excelente actor y es muy famoso. ¿Tienes algún amigo o amiga trans de Círculo Cercano? No de Círculo Cercano, pero tengo una amiga que es Vico Volkova, que siempre que la veo nos olvidamos con muchísimo gusto. Este, y la admiro y es tremenda, o sea, tremenda en que se me hace un mujerón. Yo creo que ella es mi amiga más cercana. Bueno, y Luisa también, pero es que a Luisa no la veo hace mucho. Pero, ella. Muy lindo. ¿Mañana vas a acompañar a Lapio? No. ¿Ya cenaste? No, pero no tengo hambre. La verdad es que comí mucho, pero no desayuno. Entonces yo seguro al ratito me va a dar como un monchi, pero ya no sé si comer, no sé. ¿O qué nos preparamos? A ver, antójenme algo. Ale de la Madrid salió en Madrid alquiler. Salió en muchas. Tú la ves con Lapio el martes, estuvo súper divertido. Gracias por vernos. Amamos a Vico desde hace años. Sí, yo también la amo mucho. Enchiladas. Ay, no, se me dice, ¿dónde voy a sacar ahorita enchiladas? Unos molletes. No, no, tiene que ser algo que me pueda hacer fácil. O sea, no, que tenga los ingredientes. Ok. Ahí está. Una guitarra. ¡Ay, por la guitarra! Oye, pero a ver, Ale, voy a decir por qué. Están mandando regalos. Están mandando regalos a venir. ¿Qué? Que si yo te invitaba ayer, no ibas a venir. Porque estaba en un evento. ¿Verdad? Pues por lo que sea. Me dejaste plantado en el desayuno de ayer en la mañana. O sea. Estaba en un evento. Así le dicen. Lo dicen de otra forma, pero no podemos. Oye, bueno, pero ya vamos a convivir bien, bien. Bueno, un rato, el próximo viernes. Hay que hacer algo la próxima semana. Oye, tienes que contarles de tus fiestas, lo chingón que eres para hacer fiestas de Halloween, los disfraces. Eso lo tienes que compartir porque son increíbles. No, pero ahorita no hemos hecho. No hemos hecho, pero ya vamos a hacer una. Vas a hacer una de Halloween, muy pronto. Voy a hacer la de Halloween, que va a estar buena. Oye, pero hay que hacer algo lunes, martes o miércoles para que puedas estar... Bueno, lunes o martes. Yo desde el sábado estoy libre. No, ¿cómo? ¿No tienes show? ¿El domingo? El domingo. Sí, perdón. El lunes estoy libre. Ah, pues por eso. El lunes hay que hacer algo para que puedas estar. No tengo pareja. Mi teléfono es 55. Y yo se los paso al ratito. Oiga, miren, tengo... Me aventaron una vez un simi de Mamma Mía al final. Tengo este. ¡Ay, está increíble! Tengo este. ¡Qué culo! O sea, ya te mandaron dos. Ya me aventaron dos. Así que cuando vayan a Mamma Mía, avíntenme. Ya fueron a Mamma Mía. Ya fueron a Mamma Mía. Tienen que ir a verlo. De verdad no saben lo padre que está la obra. Está bien padre, ¿verdad? Sí. Sí, yo quisiera regresar. Bueno, esto que tengo aquí es mi micrófono. Oye, ya me voy a ir porque ya voy a entrar. Ok, suerte. Por invitarme, saludos a todos. Si regresas y seguimos, te vuelves a meter. Órale. Órale. Les mando besos. ¡Suelte! Me salgo ahora. ¿Cómo me? Espérate. Ah, ya. No, no sé cómo salirme, pero ahora lo espero. O sea, por ahí tiene un tache y te sales. Ok, bye. O llévanos al escenario. Pero no se ve porque estoy chiquitito. Sí se ven, sí se ven. Estos son los camerinos, míralos. No, no, quitaste la cámara, quitaste la cámara. Sí. ¿La quité? Sí. ¿Ya no? Ya. ¿Quién eres? Estos son los camerinos. Hola. Hola. La maestra directora. Hola. ¿Quieres en tus botitas más seguros de tu tobillo, verdad? Sí. Niña. O sea, está enorme atrás. Estos son los camerinos. Ah, ok. Se me diste con la lluvia. La bomba es... Entonces corres aquí. Tercera llamada, con permiso. Corre, corre, no te toca. Ay, qué coño, ese es el escenario. Ah, y está lleno. No. Ya, eso es todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Es un compañero que no ha comido desde la mañana. Y que está comiendo. Siempre está comiendo. Bueno, les mando besos. Ahora sí ya me voy. ¡Órale, nosotros también! ¡Suerte! Love you. Oigan, pues ya vieron que hasta... Ah, ya le lo amamos. Qué bueno. Para que también le vayan a dar amor a él. Y, pues, ayudarlo a seguir. Gracias por lo que me mandaron regalitos para que los vieran. Este... ¿Y qué estábamos diciendo? Ay, pues miren, ya hasta les tocó el backstage de Mamma Mía. Ya cuando crezca, pues ya él lo hará en grande y ya se los enseñará. Pero, pues, ya le dije que... Que, pues, grabe ahí. Que grabe ahí y los enseñe. Este... ¿Qué eres de Alex? Se parece mucho. ¿Se te hace? Me... Es de... Es una amiga. Sarsasas. Pues es el mejor amigo de Lapio y por eso lo conozco. Pero, pues, después... ¡Ay, gracias por tantas rosas! ¿Qué? 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. ¡Qué montón! No, 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 un al de rosas. Un ramonón. Así. Gracias. Gracias, Jessica. Por todas estas rosas. Gracias. Este... Como es amigo de Lapio, pues, es mejor, mejor amigo de Lapio. Pues, yo lo conozco, pues, ahora desde hace mucho tiempo. Eh, pues, seis años. Entonces, pues, ya somos muy, 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 muy amigos también. Eh, él salió en la serie José José. Sí, él fue José José. Where is Lapio? El Lapio. Pues, acaban de hacer un en vivo antes de mí. Este... Eh, Viñe, pero... No, yo no puedo contestar nada que no esté en mis manos. Mejor eso pregúntenselo a él. Un ramón buchón. Exacto, así. De esos que, ya sabes, que es rosa, 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 y casi que hechas con billetes y salen así. Con... Con... Así de que no lo pueden ni cargar. Qué risa. Este... Exacto, es mi cuñado. Eh, tus uñas, qué bonitas. Gracias. Juanpa, se estaba cortando... Se estaba cortando las uñas de los pies mientras hablaba con Alex. ¿Yo? No. Este... O sea, ¿por? ¿Por qué? Qué raro. Eh, con tanta rosa hubiera apagado la guitarra. No, no. Cada quien el regalito que quiera. No importa. Todo se agradece. Hasta los likes que estén aquí platicando conmigo. Todo. Soy fan de Cuatro Lunas. Es padre, ¿no? Esa a mí también me gusta. Guau, no lo ubicas. Es excelente actor, pero excelente. Ay, gracias por la coronita. Juan, eh... ¿Por qué dicen lo de las uñas? Mañana lo vas a acompañar... ¿A quién? ¿A dónde? ¿De qué? El libro... Ah, sí, 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 sí. No te pongas celoso de Nico. Felicidades a tu madre por tenerte un hijo tan educado y sencillo. Gracias. Ya luego les presentaré también a mi madre. ¿Conoces a Luja? No. O sea, sé quién es porque... Pues trabaja con Ale, pero no lo conozco. O sea, no lo conozco de hola, hola, hola. Este... Me encantan. Son los bellos. Vengan a Monterrey. Pues no estaría mal, ¿eh? Yo no entiendo los regalos. Yo tampoco. Trabajo por donde te hacen las uñas. Por eso te veo a seguido. Ah, pues vivo por ahí. Gracias, Simmer Week. Gracias, Simmer Week. Gracias, 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 gracias también por los likes. Oigan, qué lindo que estén aquí. Qué lindo que estemos platicando. La verdad es que me gustan mucho nuestras noches de lives. Se los voy a confesar. Sí me gustan mucho. Me encantan tus buenos días, Conegrita. Gracias. Alejandro de la Madrid es conocidísimo. Muy, la verdad. La verdad es que es un excelente actor. Para los que no sepan, aquí en México él es un excelente actor. Y es muy famoso. ¿Tienes algún amigo o amiga trans de Círculo Cercano? No, no de Círculo Cercano, pero tengo una amiga que es Vico Volkova, que siempre que la veo nos olvidamos con muchísimo gusto. Y la admiro y es tremenda. O sea, tremenda en que se me hace un mujerón. Yo creo que ella es mi amiga más cercana. Bueno, y Luisa también, pero es que a Luisa no la veo hace mucho. Pero ella. Muy lindo. ¿Mañana vas a acompañar a Lapio? No. ¿Ya cenaste? No, pero no tengo hambre. La verdad es que comí mucho, pero no desayuno. Entonces yo seguro al ratito me va a dar como un monchi, pero ya no sé si comer. No sé. ¿O qué nos preparamos? A ver, antojenme algo. Ale de la Madrid salió en Madrid alquiler. Salió en muchas. Muchas. Tu la vez con Lapio el martes estuvo súper divertido. Gracias por vernos. Amamos a Vico. Desde hace años. Sí, yo también la amo mucho. Enchiladas. Ay, no sé, Marita. ¿De dónde voy a sacar ahorita enchiladas? Unos molletes. No, no. Tiene que ser algo que me pueda hacer fácil. O sea, no. Que tenga los ingredientes aquí. ¿Sos argentino? No. Soy de la Ciudad de México. Este, ¿cuándo verás a Lapio? El sábado. O sea, pues lo vi hoy. Comimos juntos. Y pues el mañana se va temprano a Chiabas. Y el sábado nos vamos a ver en la tarde. Muy bueno estar aquí contigo. No, ustedes. Cereal, quesadillas, huevos con jamón. ¿Huevos con jamón? Un huevos con jamón es como de la mañana, ¿no? O cena, huevo. O sea, como que el huevo cero se me antoja en la noche. Pero no sé si porque tengo desde chiquito que el huevo en la mañana. Este, ¿te gusta el apio con ranch o blue cheese? La verdad es que me gusta el ranch más que el blue cheese. Este, un smoothie. Ay, no, pues ahorita no tengo para hacerme. Y tu perrito aquí. Para ver de todas las noches. Ay, gracias. Que te preparas todas las noches para ver contigo. Bueno, les voy a leer el cuento. ¿Quieren? 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 Ay, sí. Es que me están poniendo el cuento, el cuento. Este, hola, Viñe. Hola. Talía o Paulina. Talía. Sí, sí, cuento, cuento, cuento. Pero no se me vayan a dormir, ¿eh? No se me vayan a ir. La verdad es que está súper lindo. Súper. O sea, a mí me turbo, encanta. Eh, sí, cuento. Sí, sí, sí. Hot cakes. Pero hot cakes también está como, es como de noche, ¿no? Digo, como de mañana. Yo se me huevo con jamón. Ay, mira, y tortilla. Yo, yo desayuno. Eso. Gracias, tontrol. Tontrol. Eres el más tierno. Ustedes, ustedes. Este, Juan, pasa una convivencia. Los quiero conocer. Eh, ¿vas a conocer a Wendy el sábado por...? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿O qué? Yo no me he enterado de eso. Me rí con la del beso al piso. Estuvo muy bueno. O sea, yo no sabía que la vio. No sabía. Yo no sabía qué significaba. Qué risa. Este, ¿qué tienes en tu refri? La verdad no tengo ni idea. Una ensalada. Ya que empiece el cuento. Ok, cuento, 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 cuento. Ok. Pero me voy a poner los lentes porque si no, pues para leerlo mejor. Gracias. Es que no puedo, no puedo, no puedo leerlos y estar aquí. Apio dice que va a haber a Wendy el sábado. Ah, pues, entonces ya no sé. O sea, hasta dónde me quedé íbamos a ver. Pues no sé, no sé. Este, sí, cuento. Porque el Apio dijo que se lo hay que abrir el sábado a Wendy. Ah, pues, no sé. La verdad, chance, sí. Entonces, te ves bien con lentes. Gracias. Te está haciendo adicto estar aquí el Apio se va a atacar. Por, al revés, le da gusto. Ya empieza, ya empieza. Ya, 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 ya. Empezamos, empezamos. Pero tienen que ver también los dibujitos. ¿Cómo le hago? Mi sombra es rosa. Pero voy a hacer tantito atrás para poderles enseñar el este. ¿Listos? ¿Están listos? Es que quiero que vean también los dibujos. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para leerle y enseñarle los dibujos? A lo mejor te van a invitar a cenar con... Bueno, eso ya son planes de lápiz. ¿Yo qué? Qué bonita cama. Gracias. Lees y luego nos enseñas. Va. Se llama Mi Libre. Mi sombra es rosa. Ok. Dice. La sombra de mi papá más azul no puede ser. Y en mi familia verás color azul por doquier. Pero la mía es distinta. ¿Qué cosa tan curiosa? Porque la mía no es azul. Entonces sale todo en azul. Y sale el niñito con su sombra rosa. Mi sombra es rosa. Y a mi sombra, ¿qué le gusta? Pues unicornios y abanicos. Princesas, hadas, libros y otras cosas. No para chicos. Pero hay algo que aún más le encanta y le fascina. Entonces sale el enojado porque su sombra es rosa y es diferente a la de los demás. Entonces acaba en... Hay algo que le gusta más y le fascina. Agrega los comentarios para poder ver los dibujos. Apaga los comentarios. No sé cómo se apagan. Ay, ¿cómo se apagan los comentarios? Adiós. Mmm, mmm. Bueno, les voy a seguir. No sé cómo se apagan. Y si no, pues ya nos vamos a perder. Bueno, nos quedamos en... Hay algo que le encanta y le fascina. Ya no va a parar porque si no, como que se va a cortar. Ponerse un vestido y ser una bailarina. Hace piruetas y brilla. ¡Qué lindos giros! ¡Cuánta emoción! Pero enseguida se queda quieta si papá entra en la habitación. Entonces está como... Ella le está gustando ver a su sombra, pero pues se enoja porque es diferente. Pero mira, aquí se ríe con ella, pero se asusta, igual que la sombra cuando su papá entra al cuarto. Ya se teñirá de azul. Ánimo, compañero. No te preocupes. Me dice muy sincero. Esto es algo pasajero. La sombra de papá es azul, grande, colosal. Pero a su lado siento que algo está mal. Entonces está triste y entra el papá diciéndole, tú tranquilo. O sea, se va a poner azul porque así tiene que ser. Ojalá y la mía fuera azul como la de los demás. Ojalá y la mía fuera azul como la de mis hermanos y mi papá. Así me sentiría aceptado y bien acompañado. Pero no es así que va, porque mi sombra siempre destacará. Y aquí, como todos lo están viendo, porque está diferente. Y encima ahora me enfrento a un reto. Hoy va a ser mi primer día en el colegio. En mi mochila, lápices y libros. Y en la lonchera, la comida. Vístete con tu sombra, con la ropa que más quiera. Entonces está preocupado porque va a ir a la escuela por primera vez y su sombra es diferente. Empieza él emocionado en su primer día de clases. Con entusiasmo me puso un vestido y miré a papá que parecía intranquilo. El papá preocupado porque, pues, él se puso un vestido porque su sombra lo quería. Entonces el papá está preocupado por lo que le van a decir en el primer día de clases. Me llevó a la escuela y al decirle adiós, vi en sus ojos miedo y preocupación. No me digan que no esté hermoso. Entré en el aula con gran valentía y vi que a nadie me parecía. Dije hola, pero mi voz apenas se oía. Va a la escuela, la peor parte. La clase entera se voltó a mirarme. Todos callaban y empecé a asustarme. Porque todos tienen la sombra azul, incluyendo niñas, todo mundo, menos él, que la de él es rosa. Salí corriendo. Papá me miró y fue a esconderme bajo el edredón. Si mi sombra fuera azul, ahora tendría amigos. Aprenderíamos juntos y jugarían conmigo. Me quité el vestido y en el suelo quedó arrugado. Nunca más me lo pondré. Pensé desanimado. Entonces está aquí. La sombra también está triste. El vestido en el piso. Justo en ese momento, oí en la puerta una suave llamada. Aunque estaba abierta, levanté la vista, papá entró. Y al verlo, qué gran impresión. Se había puesto un bonito vestido y su sombra también lo llevaba. Los solanes tenían brillos y una fina cinta los sujetaba. O sea, el papá, para animarlo, también se puso vestido. Entonces su sombra también. Entonces él se sorprendió. Me habló con voz suave, pero decidido. Recoge del suelo ya en este mismo el vestido. Escúchame bien y sin hacer ruido. Tu sombra es rosa, que no hay que temer. Pero no es solo una sombra, es tu verdadero ser. Me habló de la familia y me enseñó sus fotos. Padres y madres, tíos y otros. Todos tenemos una sombra que no se ve. A veces la sombra se quieren esconder. Entonces le cuenta que él sí está haciéndole caso a su sombra y a lo que de verdad quiere y no se está dejando guiar por lo que los demás dicen. Pero el papá lo está alentando con un vestido. Mi sombra pinta y se dedica al arte. Entonces es una persona de negocios, pero que su sombra lo que de verdad quiere es pintar. La suya prefiere estudiar los motores y todas sus partes. Una animadora que le gustaría ser un mecánico. Su sombra ama la danza, ágil, gira y luego brinca. La suya no lo dice, pero le gustan las chicas. Una mujer que pues no se atreve a salir, pero le gustan las mujeres. A su sombra le gusta el trato de actuar en los escenarios. A la suya le gusta la ciencia y descubrir secretos extraordinarios. Tu sombra es tuya, contigo nació. Levantate y aúlla, así soy yo. Algunos te querrán y otros no, pero quienes te quieren te amarán un montón. Ahora ponte el vestido y vuelve con tus amigos. Y si no te quieren, ellos se lo pierden. Mi corazón pegó un salto y mi sombra se levantó bien alto. Me puse el vestido como siempre había querido. Salimos bien temprano, esta vez todos de la mano. Mi papá y yo y nuestras sombras unidas fuimos a la calle con mirada decidida. Entonces el papá, ya la sombra del papá cargando a la sombra del hijo, de que pues ya lo aceptó. Entré a clases y me llené de valor. Si soy distinto, pero ser distinto es mejor. En nuestro pequeño grupo somos todos supuestos. Y sonriendo te preguntamos, ¿quieres ser amigo nuestro? Y ahí acaba el cuento. ¡Ay no! No me digan que no está hermoso.